Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de lo que hay es lo que es. Ya está. La vida simplemente es un aparente ocurrir que, claro, se siente real, se experimenta como real, pero sin embargo es un juego de apariencias en la cual se utiliza para seguir sosteniendo una identificación personal. Y esa, te habrás dado cuenta en todo tipo de filosofías, apuntan al reconocimiento de que eres el todo. Una de las famosas frases que a mí me encanta de la Biblia es, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Todo se te dará por añadidura. Es una forma de decir, reconoce lo que eres y todo forma parte de ti. Lo que pasa es que cuando la mente lo fragmenta, dice, ah, si busco el reino de los cielos, entonces se me van a dar todas estas cosas que quiero. Pero es que en el momento que tú quieres todas esas cosas, es porque estás reforzando la creencia de que tú eres algo separado de todo. Y aquí no es para que se te den cosas. Aquí es para que reconozcas tu esencia de lo que eres. Y estos videos apuntan en esa dirección, nada más. Aquí no es para que tu mundo cambie. El mundo es una proyección. Es aquí para que se reconozca lo que eres. Que eso es, está más allá de las palabras. Entonces, el tema que me gustaría tocar hoy es, qué belleza poder reconocer a Dios en todas partes. O mejor dicho, en todo, porque no hay partes. ¿Tú ves? En todas partes ya eso es fragmentación, es la limitación del lenguaje. Pero poder reconocer a Dios en todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es un tema que tengo que ser muy consciente cómo lo abordo. Porque yo sé que puede generar un poquito de incomodidad. Porque la gente, generalmente, no es que haya gente, repito, limitación del lenguaje. Aparenta que hay un tú que está viendo un video. Aparenta que hay un yo que lo está compartiendo. En ese sentido, hablamos de gente. Pero lo que hay es lo que es final de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se percibe la identificación con un yo y un mundo, que eso es lo que se le... La apariencia de fragmentación, estamos entonces a agarrar ciertas partes de la fragmentación y decimos, aquí puedo ver a Dios, pero en otras no. Pero en realidad, en un sueño, todo forma parte del mismo sueño. Ver a Dios en todo es simplemente una forma de no dejarte distraer con las apariencias. O sea, no importa la forma que estén teniendo lugar. Entonces, te pongo un ejemplo. Digamos que el cuerpo está enfermo. ¿Puedes ver a Dios en la enfermedad? La enfermedad es simplemente una etiqueta que se le está dando a una condición que está aparentemente manifestándose en un mundo de apariencias que es tan irreal como el cuerpo mismo que aparenta tenerla. ¿Ves? Entonces, nosotros agarramos nuestras preferencias y decimos, ok, aquí está Dios y aquí no está. Entonces, estás pasando por alto que Dios es. Entonces, a veces, esa condición física, esa enfermedad te está ofreciendo un regalo. Dice, ¿puedes verme aquí? Si no me puedes ver aquí, es que no me vas a encontrar tampoco en un cuerpo sano. Porque te estás creyendo que eres el cuerpo. ¿Tú ves? ¿Puedes ver a Dios en el terrorista? Porque estás viendo una imagen y el terrorista está representando algo en ti que no quieres ver. No estamos diciendo que tú seas un terrorista, pero si surge ira, surge rabia, surge miedo, esa imagen está mostrando el miedo que está en ti, que está corroborando la creencia de que eres un individuo separado. Y aquí lo que estamos recordando es que no eres un individuo separado. Por lo tanto, si lo único que hay es Dios, no hay identificación con el individuo, entonces la fragmentación ya deja de ser distracción, ya sea una enfermedad, pobreza, cualquier cosa ya es irrelevante porque todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Y eres Dios. Eres amor. Eres esencia. Y esa liberación de la que aquí se está invitando, no es una liberación que va a tener lugar en un tiempo futuro. Es la liberación en la que ahora mismo descansa, que no puedes hacerte consciente de, porque estás aprisionado o aprisionada por el sistema de creencias que se está sosteniendo. Esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. No. Todo es. Dios es todo. Eso no implica que tú te vas a dejar pasar. De nuevo, esta es la trampa que la gente, las preguntas que surgen. Pero entonces tienes que permitir que las cosas, que los niños se mueran de hambre, tienes que permitir que esta gente, no estamos hablando de eso. Eso es parte del argumento que sigues utilizando, o la mente sigue utilizando para corroborar la creencia en una separación. Estamos hablando de que lo que hay es lo que es. Y cuando hay una rendición total, se deja, se suelta todo completamente, se observa que Dios es lo único que existe. Y dentro de este aparente mundo de experiencia, si toca que alimentes a un niño, lo vas a alimentar. O sea, no pasa nada. Pero aquí lo que estamos recordando una y otra vez es que el juego de imágenes, cuando la gente, la mente hace preguntas, si viste la, creo que el video anterior, si no, el antes de este, te lo recomiendo, que tiene que ver mucho con esa idea de que vamos a hacer una investigación. La investigación es para que tú encuentres quien hace la pregunta. La investigación es para que te des cuenta, que no existe quien hace la pregunta. Mírate ese video, te lo recomiendo altamente. Aquí estamos desbaratando nuestro sistema de creencia en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, todo es perfecto. Una enfermedad, bienvenido, porque eso es Dios disfrazado de esa condición. Pobreza, perfecto, Dios disfrazado de pobreza. ¿Por qué? Porque lo que tú eres no es ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el cuerpo que aparenta estar experimentando eso. Eres la totalidad misma. En ese sentido, ¿qué diferencia hay con lo que esté teniendo lugar? Si eres la pantalla y no pasas por alto que eres la pantalla, ¿qué diferencia hay si la película es de terror, o si la película es comedia, o si la película es de violencia, o si la película es de, 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 que se yo, de, ay, yo no sé, lo opuesto a eso, ¿verdad? De paz, no sé. Eres la pantalla. Y aquí lo que se está recordando constantemente es que eres la pantalla en todo momento. Y cuando eres consciente de ello, ¿qué diferencia hay lo que esté teniendo lugar en el mundo de las apariencias? Ahora, aquí es donde se pone interesante el juego. Como sabes que no eres el hacedor de todas maneras, lo que esté teniendo lugar en el mundo de las apariencias es lo que es. Este, 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 esta aparente interacción entre tú y yo, también está teniendo lugar aparentemente en el mundo de las apariencias, para que recuerdes que eres lo que las palabras no pueden describir. ¿Tú ves? Y entonces ya independientemente de lo que tenga lugar en el mundo de las apariencias es irrelevante porque estás descansando en ese espacio de testigo. No tú como individuo. Es simplemente en lo que se descansa constantemente. Por eso es que esto es simple. Esto es simple. En ese sentido. Que no es fácil o no se experimenta fácil por el condicionamiento. Está bien, no pasa nada. Pues eso es el condicionamiento. Pero tú no eres el condicionamiento. ¿Ves hacia dónde esto apunta? Por eso es que se dice el mismo mensaje, pero se aborda de diferentes ángulos a ver si en algún momento, pum, esto hace clic. Claro, ahora se ve perfecto. Que estás enfermo, estás enferma. Bueno, pues perfecto. Es lo que toca. ¿Por qué? Porque el miedo a la enfermedad es el miedo de que el cuerpo puede morir. Pero si ya sabes que no eres el cuerpo, ¿qué diferencia hay si estoy enfermo? Eso implica que no vas a tomar medicamentos si toca. Eso implica que no vas a ir al médico. No, eso implica que simplemente ya eso no te distrae de lo que eres en todo momento. Y entonces si te toca ir a un médico, vas al médico y eso es Dios también. Y si te toca, te tienes que poner una medicina, eso es Dios también. Y si te toca que no te pongas medicina y te tomes un herbolario, eso es Dios también. Y todo es Dios porque Dios es lo único que hay. La diferencia es que lo que sea que te encuentres haciendo o experimentando, no se sufre. Porque ¿quién estaría sufriéndolo? Y aquí podemos hacer una investigación. ¿Quién es el que sufre? Cuando empiezas a investigar, te das cuenta que no existe un sufridor. ¿Tú ves? Porque no hay un yo. Lo que hay es lo que es. Y aquí es donde se descansa. ¿Tú ves? Aquí es hacia donde siempre apunta este mensaje. Este mensaje no va a cambiar. Este mensaje es el mismo, pero es muy simple. Eres eso que las palabras no pueden describir. Por eso en el primer libro de la serie, Olvídate de mí, eso es una forma de decir, olvídate del mensajero, olvídate simplemente, mira hacia donde el mensaje está apuntando. Y ese fue el primer libro que se escribió a través de mí, que yo creía que era lo único que se iba a escribir. Y después de ahí surgió el otro, el regalo de la enfermedad, y después no es locura, estás sanando, después eres en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer, después eres libertad, y no, perdón, ¿cuál es el otro después? Soy, soy, y después eres libertad. Pero eso fue una cosa que se fue escribiendo a sí mismo, o sea, yo solo iba a escribir un solo libro y era bien corto, y todos son bien cortitos, porque ese es el punto, esto es simple. No tenemos que darle la vuelta a las cosas, es muy simple. Simplemente que se abordan diferentes aparentes ángulos para decirte exactamente lo mismo. Quizá uno de los ángulos aparenta ser un poquito más, ah, aquí es donde hace el clic, nada más. Pero es que no tiene que haber ningún clic, porque, ¿quién está? O sea, ¿qué clic se estaría haciendo? Pero de nuevo, aquí es donde el lenguaje nos limita. ¿Tú ves? Entonces aquí se está reconociendo constantemente que lo que hay es lo que es, Dios es, amor es, entonces no hay nada que no sea Dios, por lo tanto, pobreza es Dios, enfermedad es Dios, riqueza es Dios, salud es Dios, todo es Dios, pero ya ninguna de ellas te distrae del centro, que es lo que eres, que eso lo voy a tocar en el próximo video, para que te des cuenta que simplemente la vida es, todo es tan simple, porque estás descansando en el amor que estás pasando por alto, porque tienes un sistema de creencias que lo está opacando, y aquí lo que estamos desbaratando es el sistema de creencias, no estamos buscando el amor, ya lo eres, no estamos tratando de definir el amor, ya lo eres, aquí estamos desbaratando lo que se le ha interpuesto ante ello, para que reconozcas que siempre eres, has sido y serás ese amor que es, omnipresente, omnibarcante, y todo lo que estamos haciendo aquí, es sacando la mente del medio, nada más, eso es todo, y por eso es que siempre nos recordamos lo mismo, que lo que hay es lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!